Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video que, como ya leyeron en el título, el día de hoy hemos venido aquí al mercado de Magdalena, porque aquí está el auténtico, único, el rey de la papa. No es la primera vez que grabamos en este mercado, ya que es muy diverso, pero sí nos hemos saltado ir a este puesto tan concurrido y tan boceado por ustedes. Ari, cuando dices rey de la papa, ¿a qué te refieres? Elizabeth y David, cuando yo les digo a ustedes que es el rey de la papa, hablo que el señor ya tiene años vendiendo aquí en el mercado de Magdalena. Ah, tú lo conoces ya, o sea, es tu choche. No, no es mi choche, mira, él sin siquiera verme la cara, él me llamó, pero con la mente, con la mente, me dijo, ven. ¿Y tú sabes cómo se hace el efecto inverso? Como para que te alejes un poquito. No, 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 la verdad es que no sé nada de ese efecto inverso, lo que ustedes dicen, pero yo más bien ya me ha provocado una riquísima papa rellena. También dicen que en el mismo mercado su hijo, si no me equivoco, también lo están llamando el rey del lomo. Dios mío, todos son reyes. Y no nos referimos a que sea un lomazo. Ah, no, 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 nos referimos que también tiene su puesto el rico, delicioso, inigualable, inalcanzable, excelente por trayectoria lomo saltado, que es un plato sencillo, pero es muy difícil. ¿Es plato sencillo? A ver, pues hazlo. Que no te salga un lomo al jugo, sino un lomo saltado. El otro día yo te conté que traté de hacer lomo saltado y me salió lomo al jugo. Y ahora te estás contando mis utilidades. Las personas también nos dicen mucho de por qué nos chingueamos en este tipo de videos, que son un poco más informativos, donde nosotros les enseñamos a dónde estamos yendo. ¿Formativos? Sí, un poco informativos. ¿Cuándo se fundó el distrito de Magdalena? Cuando nací. Bueno, creo que la gente no logra entender de que no solamente estoy hablándole a ustedes, sino que estoy hablándole a miles de peruanos. David, por favor, ¿puedes darnos un paneo de dónde estamos parados el día de hoy? Por favor, todo. Camarita, por favor. Por favor. ¡Oh, Dios mío! Hay muchísima gente viéndonos atrás. Hace rato una pareja asiática comenzó a discutir en un idioma que no sé si lo estaba insultando o nos estaba insultando a nosotros, pero nos ven todo el mundo. Así que para ustedes, este pequeño bailecito. Se vigiló, there's somebody, there's somebody, break your heart, looking like an angel, but... Sí, le toca la vista. Hay que hacer otro baile, otro baile. Yo me rompo el culo en cuatro, después que me lo mamá. Vámonos corriendo pa'l baño. Déjate de enveciviguita de eso. ¡Pero me lo sepas en la de Santa Bocía! ¡Pero fuéste, fuéste! ¡Pero fuéste, fuéste! ¡Pero fuéste! ¡Pero fuéste, fuéste! ¡Pero fuéste, fuéste! ¡Pero fuéste, fuéste, fuéste! ¡Pero fuéste, fuéste, fuéste! ¡Pero fuéste, fuéste, fuéste! No, no, nadie se ha juntado. Están recolectando agua. Bueno, entonces vamos a buscar al rey de la papa. ¿Vamos? ¡Vamos a buscarlo! La verdad es que me parece increíble la cantidad de restaurantes o puestos de comida que podemos ver aquí en el Mercado de Magdalena. Se me hace un mercado muy completo porque no solamente son los puestos de verduras, son los puestos de frutas, de carne, de pollo, el típico menú, sino que hay mucha variedad de ellos. Y es un mercado muy inmenso que si no lo conoces bien, bien, te puedes perder o no encontrar el lugar. Es decir, hemos visto que hay trigos marinos, hemos visto que hay los menús clásicos, también hemos visto que venden lentes, hemos visto que hay para cocer. O sea, es muy completo. Me parece súper chévere. Y bueno, caminando, caminando por el mercado, como les decía Ariana, encontramos al rey de la papa. En Google dicen que está abierto desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Este lugar se llena ahorita de cola. Es hora de casi almuerzo. Vamos a probar al rey de la papa. Bien, chicos, siendo las 12 y 15 aproximadamente el lugar, ya está teniendo una cola medio larguita. Yo me imagino que más cercano a la hora del almuerzo, como una, una y media de la tarde, la cola se debe hacer mucho más larga aún. Y estamos ahora en el puesto del rey de las papas. Dos puestos o un puesto más allá está el puesto del rey del lomo. Respecto a las papas rellenas, tenemos tres variedades. La papa rey, que es la más grande de 380 gramos, que nos está costando 10 soles. La papa grande de 7 soles y la papa clásica, que es la más pequeña, que está costando 4.50. Además, también venden causa, chicha y tienen combos que incluyen varias papas con bebida, ¿no? Ahora, en el rey del lomo, tenemos el lomo saltado clásico, que nos está costando 22 soles. El lomo rey, que está 36 soles. Y el fetuchín y la huancaína con lomo, que está costando 35 soles. Así que, ahora mismo, Ariana está en cola para pedir la papa rellena. Y nos vamos a pasar al puesto del rey del lomo en breves. Tienen donde sentarse, pero el lugar es un poco reducido. No sé si de repente podamos ir al puesto del rey del lomo, o de repente ir a sentarnos a comer nuestro lomo con nuestra papita, no lo sé. Ya vemos dónde nos acomodamos. Muy bien, chicos. Nosotros hemos pedido una papa grande, una papa rey y una causa, claro. Porque como eres el rey de la papa, quiero probar todas las versiones que me puedas dar. Entonces, ya ahorita ya pedí. Todo me salió 30 soles. Ya me dieron mi ticket, que es un post-it con el nombre. Te dicen qué es lo que deseas. La atención es muy rápida. Si bien es cierto, se hacen colas, pero avanza rápido. No es como que se estancan y te quedas 5, 10, 20 minutos. No, no. Todo es súper rápido. Pero bueno, ya pedí. Ya me van a llamar en breves. Así que vamos a irnos para el parque para probar el rey de la papa. Nos explicaron que la papa rey es la que viene con más relleno. Y la clásica, que es acá la grande. El tupper está un sol aparte y aquí ahora nos lo están preparando. Está todo, se ve calientito, listo. Y de acá para que veas lo que te están sirviendo. Nosotros hemos pedido mayonesa, nuestra salsita, de todo para llevar, para probarlo ya en breves. Bien chicos, como somos unos chicos suertudos, hemos encontrado un lugar donde nos podemos soltar. La presentación no es así, nosotros pedimos así porque pensamos que íbamos a encontrar un lugar para comer y finalmente lo pedimos para llevar, pero lo encontramos. Así que ya hemos vaciado nuestra salsita criolla en los tuppers de la papa. Aquí pueden ver la diferencia de tamaños entre la papa rey y la papa clásica. Se nota la diferencia. Aquí aparte nos han dado mayonesa y salsita de ají. Nosotros hemos visto que por lo general cuando lo pides para acá, te ponen la salsita de mayonesa así, como que tac, 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 pero nosotros la tenemos en esos tuppers por lo mismo que la pedimos para llevar y ahí le voy a poner un salsita. ¡Oh! Pecaculada, ¿no? Un salsita que pinta nomás. ¡Uff! ¡Qué rico, eh! Con harta cebolla como tiene que ser, y la que te quiere, te va a dar tu requisito igual. Los chicos ya probaron la papa grande Que en sí viene siendo la papa clásica Yo voy a probar la papa rey Que nos indicaron que tiene muchísimo más relleno Por lo que nosotros hemos visto Se ha ido de por sí la papa grande Ya tiene bastante relleno Pero esta es más como que XL Vamos a prepararla al igual que los chicos Prepararon la suya Primero le ponen mayonesa Ahí está todo, todo, que empape, que empape chicos También su ají Kelly dijo que está picocito Así que vamos a averiguarlo Como diría mi mamá A la mala Vamos a partirla Vamos a ver cuánto relleno de verdad tiene Acá podemos ver de verdad Que tiene muchísimo más relleno Qué brutalidad Si es que vienen yo les recomiendo que compren la papa rey No hay pierde Mira cuánto relleno tiene Y eso hace la grande también tiene relleno Pero este sí, sí tiene mucho más Vamos a probarla ahora sí Una de las cosas que más disfruto Es la papa En todas sus variedades Y la papa rellena no es la excepción Qué bendición También chicos decirles que ya llegó el lomo saltado Este lomo saltado nos ha costado 22 soles Y tiene bastante, bastante carne No es el típico lomo que a veces es que te dan nada más Más papa, más cebolla o más tomate En este caso sí vemos varios, pero varios trozos de carne Arrocito que se ve grañado Y las indudables papas Ahora, como buen peruano Acá abajo en los comentarios Dinos y tú revuelves todo Y lo haces uno O lo comes por puesto Papita, carne, arroz Papita, carne O solo la carne Probemos Bueno chicos, por aquí tengo el lomo Yo vi cómo lo hicieron Está increíble de verdad La carne está bien sellada Está jugosa Y bueno, a mí me gusta comer el lomo por separado Así con las papitas secas El lomo, el juguito Que se mezcle con el arroz Pero vamos a probarlo Y bueno, a mí me gusta Bien chicos, pero acá tenemos el bonus track Que es la causa Que la venden también en el puesto del rey de las papas Les diría que estoy gratamente sorprendida Pero no, no estoy sorprendida El éxito no viene de gratis Esas colas no se arman de la noche a la mañana Porque bueno, pues le caes bien a la gente Sino porque hay una historia detrás Que se ha ido amasando Y el esfuerzo siempre en las frutas Así que no les puedo decir Que estoy gratamente sorprendida Porque sorprendida no estoy Sin embargo, y decirles Que el sabor es muy bueno Tanto de la papa como del lomo Me parece que 22 soles El lomo es un plato súper generoso Con muchos pedazos de carne El sabor es muy, muy agradable Respecto a la papa rellena También me parece que Desde 4.50 Me parece que los precios Están bastante acorde A toda la cantidad de relleno que traen Así que para mí definitivamente Si están dando una vuelta por Magdalena O están en el mercado de Magdalena Para mí es un punto que sí o sí Tienen que probar Tengan en cuenta que los tamaños Que hemos pedido son La papa grande y la papa rey Tienen otros tamaños Como ya les dije al inicio del video Desde 4.50 Y ahí ustedes más o menos van viendo Qué es lo que desean Cuánta hambre tienen y así También tienen combos Si ustedes vienen en familia Tienen combos que tienen Por ejemplo, 5 papas rellenas Con bebida y así Ahora, vamos a probar La causa rellena de pollo Esta causa nos está costando 12 soles Y también he visto Que la piden bastante Así que vamos a probar Bueno chicos Ya terminamos de probar El lomo, la papa y la causa Para mí todo ha estado muy bueno En mi gusto Yo me quedo con el lomo saltado Y la papa rellena Han sido de mis favoritas Sin decir que la causa sea mala Está espectacular Pero yo me jalo más el ojo En el lomo saltado Y la papa rellena Quedó la papa rellena Por llamarlo así El emblema Porque ya el señor Tiene bastantes años Vendiendo ya la papa Aquí en este mercado Se inició vendiendo la papa Por todos los pasillos de mercado Hasta que tuvo su puesto El sabor está increíble La cantidad de relleno Y la textura Y todo Es calidad Es calidad en sí Y me ha gustado bastante Los dos platos Siendo mis favoritos Bien chicos Yo me estoy quedando Si pudiera Me quedaría con los tres Pero si tuviera que elegir solamente dos Elegiría la causa En primer lugar La causa a mí me ha parecido espectacular Y en segundo lugar Pondría la papa rellena El lomo saltado No ha estado para nada malo El lomo saltado Está riquísimo Te lo traen bien calentito Pero como les digo Si tuviera que elegir Mis dos favoritos Serían esos dos Porque es un tema De que ya También son más como al paso Pues no Pero definitivamente Si volvemos Porque muy seguramente Vamos a volver De todas maneras Recomendaría probar Las tres opciones Los chicos ya dijeron Cuál sería su ranking Si tuvieran que elegir Solo dos de tres Yo creo que me estoy quedando En primer lugar Con la papa rellena Y en segundo El lomo saltado ¿Por qué no la causa? Lo que pasa es que Por lo menos Yo tengo un tema Con las texturas De filachadas Y eso ha sido Desde siempre Entonces Y eso ya es un tema Un problema mío No de la causa Porque probé la papita Con palta Y la verdad Es que ha estado Bastante agradable Pero la idea No es comer Papas con palta Pues chicos La idea es comer El combo completo Como Eli lo hizo Y le encantó Y siempre va a ser Un tema de gusto Porque recuerden Que las experiencias Que nosotros mostramos No son nuestras Solo falta que vengas tú Y nos cuentes la tuya Pero bueno chicos Este fue el video de hoy Espero que les haya gustado Muchísima A nosotros nos encantó Muchísimas gracias Por permitirnos conocer Nuevos points Para recomendarlo A más personas Y este rey de la papa Siga y siga Y siga creciendo Junto con el rey Del lomo saltado Muchísimas gracias Por ver nuestros videos Y nos vemos En el siguiente video Con muchísimo más contenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!